Hola Lucy, hola Kiltar, hola Brian, hoy van a decir ¿por qué Shana está haciendo maquillaje? Es porque últimamente en redes me han preguntado ¿cómo logras que en tus fotos se vea tu rostro super liso? O que en los videos, aunque hayas estado en mil cosas, no se te caiga el maquillaje Pues entonces les voy a pasar mis hacks, yo no soy maquillista ni he estudiado una relación con el maquillaje De hecho aquí tengo a un horrible visitante, me está saliendo una tercera nariz Entonces lo primero que hago es primero aquí, lo vamos a poner un retantito Esto es un hack que llegué a ver en internet, hola Lucy ¿cómo estás? Justamente como que lo dejamos secar un poquito para que se haga pesada nuestro corrector Yo ahorita de corrector estoy utilizando este de Mary Kay Me lo regaló mi papá Y pues la verdad ha salido bastante bien, ya llevo desde marzo con él O sea ya estamos en julio, entonces ha funcionado bastante Y por ejemplo aquí las pequeñas ojeras, que ahorita son ojeras de ver olimpiadas, no ver series Es que me estaba aventando la gimnasia y me levanto muy temprano, me duermo muy tarde porque a veces termina a las 3 3.15 Tokio aquí en México, entonces es complicado Y lo que voy haciendo es que lo voy presionando de esta manera Me van a decir algunas chicas, oye pero es que esto no es así O a mí me enseñaron en estructura que con pincel Yo me he acomodado muchísimo con los quesitos Se me hace más fácil distribuir, aparte así puedo cubrir todo mi párpado Y esta parte de la cuenca del ojo, si se dan cuenta ya queda más lisa que esta parte de aquí Hola Alex, hoy estoy subiendo como un pequeño hack de maquillaje Porque a veces me preguntan que como le hago para que mis ojos se vean más grandes Otras veces más chicos, la verdad es que mis ojos son así chiquitos Y yo lo que hago es ir utilizando el delineador O sea todo está en la magia del delineador Que por cierto les voy a enseñar chicas, aquí hay un truco Chicos de verdad díganle a sus novias, sus hermanas, sus amigas A mí me costaba muchísimo trabajo que quedara parejo el delineador Por ejemplo aquí, si queda alguna manchita lo que hago es que la voy distribuyendo Y esto que tengo aquí van a decir ¿Por qué Shana tiene una plasta? ¿Por qué se deja una plasta? Bueno es que tengo un hermoso visitante Entonces lo dejé secar mientras me estoy aplicando el maquillaje Lo único que tenía era la hidratación de mi rutina facial Que en mi rutina facial, niñas, niños, o sea esto se puede usar para hombres y mujeres Podemos seguir una rutina facial, ayuda muchísimo a nuestro rostro Porque además a veces te desvelas y no quieres llegar al trabajo y que digan O bien es crudo y a lo mejor bien es desvelado O bien es crudo, no lo sé Son estos productos Sí, la verdad es que me volví fan de la marca Todavía dura muchísimo Yo todavía tengo esto Que desde hace ya casi, ya va a cumplir 6 meses conmigo Y no sé, me ha terminado Algo que me gusta es que es agradable con la piel Entonces yo en su momento, cuando me reuní con la dueña de Sin Tío tenía un tema de acné Todo esto Mi piel es muy propensa al acné Siempre he llevado rutinas faciales desde los 15 años Entonces, y aparte dictadas por el médico, ¿no? O sea, con el tiempo las he modificado un poco Porque pues también por temas de De belleza, de que hay productos que son carísimos Exorbitantemente caros y que son muy buenos para la piel Entonces, por lo mismo yo he ido buscando cada vez productos más naturales Porque algunos son químicos y a la larga también causan irritaciones en la piel Que son complicadas Y luego, ahorita estoy utilizando esta base Ya tengo activas las insignias Ah, mira, estos productos se llaman Sí, voy a acercar la etiqueta de este Que se ve un poquito mejor Un poquito más extendido Aquí está Vamos a apretar, a ver Sí, de todas formas los voy a robar aquí Para que Arroba Cinemex Mira Lucy Son ellos La verdad, sus productos salen muy buenos Yo ahorita lo que tengo es un serum Y un agua de rosas Que también este tónico me funciona bastante dentro de la rutina facial Aquí en Reels Tengo una rutina facial Subida si quieres Ahorita que terminemos el stream También de etiqueto Para que puedas ver esta rutina facial Que es muy sencilla Es muy básica Es mi rutina facial personal Pero me ha funcionado mucho Al inicio yo utilizo un jabón Que es dermatológico Es para personas con piel muy propensa al acné Mi piel es muy propensa al acné O sea, para que vean que no miento Me voy a acercar un poquito a la cámara Tengo aquí algunos granitos Porque se me ocurrió comer frituras en la semana pasada Entonces me salen O sea, yo encuentro como Puerros risado o cosas con grasa En unos días ya tengo acné otra vez Bueno, los granitos Los brotes de granitos y barritos Entonces por eso yo utilizo ese jabón Tú puedes utilizar un jabón neutro Hasta Ahora sí que no es por hacer la producción de la marca Pero Dough, por ejemplo Su jabón neutro es muy bueno para la cara No te maltrata la cara No te la deja seca Y te quita como todos los restos de lo que tengas Yo siempre me desmaquillo Y luego ya utilizo mi jabón neutro Y ahora Esta es de Amway La base que estoy usando es una BB Cream También ya llevo varios meses con ella Ya llevo 4 meses aproximadamente Aquí dice que una vez abierto puede durar 12 meses Cosa que es como muy Es muy bueno saberlo Aquí estos simbolitos Siempre por favor Chicos, chicas Chequen esto Porque hasta las cremas Y los productos de cuidado de la piel Tanto para hombre como para mujer Siempre vienen estos símbolos Y significan algo La latita Que tiene 12M 6M O una Y de años O una M de meses O sea se refiere a la cantidad de meses Que dura una vez abierto Esta Esta base Es de La compro aquí Me gustan las BB Cream coreanas ¿Por qué? Porque tienen muchas propiedades Que son muy buenas y benéficas Para nuestra piel Esta base me gustó Que es una BB Cream coreana Es de larga duración Dura 24 horas Comprobado Porque si es la que utilizo Y de repente Pues no No se nota que llevo todo un día de actividad Entonces no hay que retocar Más allá de usar un poco de polvo Y entonces yo como la voy aplicando Es así Pequeños golpecitos Y que se vaya distribuyendo Esto lo aprendí en maquillaje De caracterización Nosotros lo usábamos Para las cicatrices Para irlas integrando Con nuestra piel Y la verdad es que me ha gustado Irlo utilizando también para mi piel Cuando me estoy maquillando Porque creo que Es importante que logremos integrar Y que el maquillaje se vea natural Que no se vea como una máscara Que tenemos encima Porque también cuando se ve como una máscara Eso implica Y me ha pasado Me han maquillado Y de repente digo Ay esa no soy yo Ay es como si fuera otra persona Primero te sientes incómodo contigo mismo Segunda Pues también tenemos el problema En el que Hola Carla Zubón Me estoy maquillando aquí en vivo Están viendo muy exacto Tenemos el problema de que Cuando se ve como Como una máscara Pues también puede estar dañando Nuestros poros Tapando nuestros poros Nos lo quitamos Y hay quien dice Es que yo me desmaquillo Y de repente Tengo Muchos granitos O mi piel está irritada Y pues esto también se causa Porque no dejamos respirar a la piel A mi las BB Cream Me gustan por las propiedades Que tienen Como les comentaba hace rato Esta es una BB Cream coreana He arrobado A donde la compro Yo ahí la compro Directo con ellos Esta BB Cream Tiene muy buena cobertura O sea realmente Gasto muy poco Al maquillarme Al maquillarme Y me van a preguntar algunos ¿Por qué te estás poniendo una base? ¿Qué está pasando? Pues yo me la pongo Para emparejar mi tono de piel Y ahorita vamos a dar matices Van a decir Quedas muy blanca O se ve muy parejo No, no, no es eso Es que Pues voy a ir matizando Con el rubor Y con algunas sombras O si a veces utilizo Algunas sombras de rubor En lugar de rubor Este Mi piel Y entonces así Le voy a resaltar Lo que vienen siendo Mis rasgos Miren Esto es algo Que me quedó De un golpe Que tuve hace dos años No sé por qué Me quedó una cicatriz Bueno Pero aquí está Esta cicatriz de aquí Hola de Slotux Pues me estoy maquillando Aquí pasándoles algunos tips Chicos A veces Yo conozco Y tengo varios amigos Que de repente Por vanidad Me dicen Oye Me quiero maquillar mi barrito ¿Qué me pongo? Solo corrector Y verlo presionando Así un poquito Ahora si lo tuyo Es utilizar base Porque te gusta Aquí también lo hago Para integrar Un poco el tono de piel Y porque tengo Algunos granitos Ay Son amigos Muy chistos Tengo algunos granitos Aquí Les digo que mi piel Es propensa al acné Y se me ocurrió Comer frituras A horarios extraños Como en la noche Y esto fue lo que pasó Últimamente Y esto lo vi en internet Y la verdad Lo empecé a hacer Y me ha funcionado bastante Este es un fijador De maquillaje De Viapol Debo decir que es Low cost Y además Es muy muy cómodo Para utilizar O sea De repente El precio calidad O sea Dices que O sea Estoy pagando Un costo Bastante asequible Por un producto De calidad Eso es algo Que llamó mucho La atención Tengo activadas Las insignias Por si alguien Quiera apoyarme Muchas gracias Y van a tener Recompensas distintas Por cada insignia Dependiendo Si sean 1, 2, 3, 4 Las insignias Que den O sea De verdad Todos tienen recompensa Y bueno Este fijador De maquillaje Déjenme decirles algo Niñas y niños De repente dicen Ay es que tengo Un granito Y me compré Tal producto Para la piel Pero tiene un poco De maquillaje Y hay hombres Que me dicen Cómo lo disimulo Golpecitos Todos son golpecitos Siempre ten En tu casa Algunos quesitos Y todo lo vas dando Así por golpecitos Y entonces Lo vas distribuyendo Y lo vas integrando Les voy a enseñar Por qué se va integrando Yo tengo aquí Unas cicatrices De nacimiento Parecen piercings Pero no Nunca he tenido Piercings en las velas Lo que pasa es que Son cicatrices Estas cicatrices Que tengo aquí Aquí por ejemplo También tengo una Si te dan cuenta Ya se ven O sea Yo digo Que cuando te intentas Ocultar muchísimo Las cicatrices Yo a veces Lo que me tapo aquí Son unas pequeñas pecas Que por aquí Se alcanza a ver Todavía unas Son por temas De luces Sol, etc Y bueno Les decía Este fijador de maquillaje Me gusta que ha salido bueno Y esto lo suelo hacer así A una distancia Como de Mi cámara está como A 20 centímetros Y entonces Lo rocío ¿Para qué hago esto? Para que selle mi base Y no se me caiga Ni nada Y este es un gran truco Porque de verdad Hombres En Asia Es muy común Que los hombres Utilicen maquillaje También las mujeres Pero algunos Los idols Los actores Para fotografías Para sesión de fotos Porque a veces No quieres que salga tu barrito Bueno yo aquí tengo uno Entonces Pues ya lo tapé Y pues A veces Si vas a usar maquillaje El fijador de maquillaje Es un gran aliado No siempre vamos a estar Gastando millones de pesos En un buen fijador de maquillaje Pero este es un buen fijador de maquillaje Que es low cost Es de Viapul Y si utilizan mi código Todavía es el low cost Se reduce A Se reduce Un 15% Y les dan el envío gratis Lo que lo hace Como súper asequible Y ya que hice todo esto Lo que yo hago Y esto es algo Que me preguntan mucho ¿Cómo logras Que tu sombra No se pase? Pues les voy a pasar Este es un hack Bien chistoso Bien interesante Y bien divertido Porque yo lo que hago Es que utilizo La cinta microporo Esta la compro Así con los señores Que están en los mercados Y que venden En su canastita Y te dicen 10 pesos O 20 pesos Es donde lo compro El microporo O sea no es de alguna Marca en especial De hecho es como Sin marca Se podría decir Me lo pego así Le pongo doble Porque luego me pasa Un poquito con el pincel Entonces ya que lo pego así Lo pego del otro lado Aquí Lo pego también Miren aquí me fui un poco Chueca Entonces este va a quedar Como el segundo Y aquí Como ven Ya está parejo Y permítanme Enseguida vuelvo Me voy a agachar tantito Ahorita voy a usar Esta paleta de sombras Que me regaló mi papá No les digo la marca Porque ni yo tengo idea De qué marca es Pero le agradezco mucho A mi papá Por haber pensado en mí Y Tengo todos estos colores Pero no uso todos Así me van a decir ¿Qué? Así tantos colores Y no los usas todos No chicas En realidad no necesitas Tantos colores Al mismo tiempo Muchas veces en internet Nos hacen creer que sí Voy a vaciar Es que tengo aquí al lado Mis brochitas Entonces Por eso me desaparezco Y aparezco un cuadro otra vez Miren les voy a enseñar Yo he ido juntando brochitas De varios Varias marcas Varios modelos Varios todos Esta es la que más me ha gustado Voy a enseñar Esta la compré Así A una señora En el mercado De por mi casa Es de Margael De hecho Ella fue despedida Durante la pandemia Le pagaron con producto Entonces Esta Esta brochita Se ha vuelto Como mi brochita favorita Ahorita Como estoy de verde Voy a usar Este tono de base Ya que tengo este tono ¿Por qué digo tono base? Porque es el tono Encima del que voy a poner Los colores Lo voy aplicando Esto también lo aprendí En un tutorial En una masterclass Que dieron en Facebook Un maquillista Y es que le enseñó A hacer ahumados Entonces nos decía Ponemos el tono Más oscuro de base Y lo vamos distribuyendo Entonces de momento Todo se ve parejo Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Y ya que hice esto Con esta brochita Voy a tomar Esta otra Es así de frente Y así se ve Y con esta brochita Voy a elegir Este tono Lo hago así Cuando lo estoy eligiendo Se llama Pretty Girl Dono Y ya que lo apliqué Así Como pueden ver A mi no me gustan Los maquillajes Muy cargados Entonces Lo que voy a hacer Es que al ratito En la noche Voy a estar Compartiendo Un contenido Justo Con una amiga Que también es influencer Entonces Como voy a salir tarde Y yo me maquillo Comúnmente Para estar lista Desde el inicio Dependiendo de la lluvia Decido la hora A la que salgo Voy a usar Un poco de glitter Estos pinceles Son para labios Pero yo me he acomodado Muchísimo Con estos pinceles Para colocar el glitter Pongo primero La sombra Porque una vez Maquillado los ojos Se va a hacer Lo demás Pero lo demás Ya es muy rápido Y lo que hago Es que la voy Distribuyendo Ahora agarramos Este pincel Y usamos Un color más vivo Para integrar todo Para integrar todo Me lo voy a retirar Y listo Pero mi sombra Pero mi sombra Quedó acomodada De manera exacta Pues que aquí Me haya quedado El pequeño error De que no se distribuyó Tanto hacia acá Nada más Lo voy jalando Con el mismo pincel Con el que puse El color claro Aquí está el otro pincel Del color claro Y con mi pincel Del color base Lo que hago Es que lo voy pasando Aquí con lo que le quedó De color A mí no me gustan Los maquillajes Tan cargados Entonces Y pues tampoco Soy maquillista Entonces yo por eso Les doy mis consejos Y mis hacks personales Como quiero que se vea Muy verde Entre mis delineadores De colores Vamos a buscar Un color Que me ayude A resaltar Y Yo digo que vamos a usar El dorado Y no el verde Entonces Lo destapo Estoy utilizando Este de By Apple Es delineador Junior Para ojos Hola, hola Bienvenidos a los nuevos Había prometido Desde hace mucho Que me iba a maquillar Un día en vivo Y pues aquí Estamos cumpliendo Y resolviendo dudas Así se ve Pero Ahora vamos a usar Este delineador Negro Es marca Renova Se llama línea perfecta Este lo pueden adquirir En cualquier supermercado Es también A un costo Bastante asequible Y me gusta Que es indeleble Siempre empiezo Con el ojo Que me cuesta Más trabajo Así es como logro El delineado Que es algo Que me han preguntado Mucho Y si se dan cuenta Este ojo Se ve más grande Que este Y se ve más estilizado Este que este Hola Cris ¿Cómo estás? Bienvenido a la stream Justo hoy Estoy haciendo Un stream Muy girly Porque Me han preguntado Algunas de mis seguidoras Que cómo logro Salir a veces A eventos Y estar en mil cosas Y que no se note Que No se me caiga El maquillaje O no se vea Como que me vaya A retocar el maquillaje O sea O cómo me lo retoco Y todo Por ejemplo Aquí me manché un poquito No hay problema Tengo mi quesito Y listo Y ahora viene El enchinado de pestañas Para ese sí Los voy a dejar Cinco segundos Bueno no Voy a usar mi espejo Aquí tengo un espejo De Kitty Ya quedaron chinas Mis pestañas Y ahora viene El otro truco Hacer que las pestañas Se vean Muy grandes Sin usar pestañas Postizas No me gusta usarlas Porque luego se caen Las pestañas O a veces El pegamento Incluso cuando te las ponen No siempre es el ideal Entonces Aquí está Y ahora ha llegado La hora Utilizo tres Por eso es que se ven Tan grandes a veces Primero me pongo El que es Para elevar Y definir Porque a mí me gusta Que se vean Como muy grandes Pero que no se vean Falsas Entonces pongo así Mi mirada Y como tengo El espejo Abajo Siempre busco Tener un espejo A la mano Esto es Para poder Controlar Y no manchar Mi párpado Cuando la esté Aplicando el rímel Y así se ven Con rímel Y así se ven Sin rímel Este rímel También es de Vaya Este rímel Es muy común En México O sea El rímel De la manzanita Es algo que Todas hemos usado Alguna vez En nuestra vida Y la verdad Es que es Bueno bonito Ahora soy Shanna Kat Por mi diadema Si aparte Alguien Uno de los suscritos Pidió esto De recompensa Entonces aquí Está la recompensa Y bueno Ahora tengo En los dos rímel Este es el rímel Que eleva Y define Después Utilizo Este rímel Este rímel Moradito Lo que hace Es que riza Y alarga Yo la verdad No he visto Nunca eso de rizado Porque me la rizo Antes Pero pues A lo mejor Si tus pestañas Si funcionan Con los rímel Cuando se rizan Las mías No las mías Son muy láseas Entonces Si tengo que usar Un enchinador Y ahora Si se ven Con este rímel Este es Sin rímel Sin el segundo Con el segundo rímel Sin el segundo rímel Luego Hago esto Un poquito Para que Se bañe el rímel Hola Bobio África Hola Jake Montiel Y pongo esto aquí Y así Ya puse el segundo rímel Y ahora nada más Es hora Del último rímel Este rímel amarillo Lo que hace Es que engrosa Y alarga Eso va a hacer Que nuestras pestañitas Se vean un poquito Más largas Y todavía más gruesas Entonces ya no necesitas Pestañas Por si A salvo Te guste el pestañón Así Pues ya Eso es algo Que dejo siempre A decisión De cualquier chica Lo que hago Es que también Las voy peinando Un poco Para que no queden Todas tan rectas Y queden un poquito Más distribuidas A lo largo De mi ojo Ya que lo he colocado En ambos ojos Como pueden ver Ya se nota el cambio Y dices Oh que pestañón Y bueno Les vuelvo a repetir Yo al inicio De mi rutina facial Ahorita estoy usando Estos productos Estos productos De Cinemex Que aquí lo voy a poner Funcionan Bastante bien Son muy agradables Tanto en pieles masculinas Como en pieles femeninas Y yo utilizo Tanto el serum Como el tónico El tónico Me ayuda muchísimo A mantener fresco Mi rostro Y entonces Yo todo el tiempo Intento no traer maquillaje Para que Cuando tenga que salir O grabar un video Me pueda maquillar Y pues mi rostro Siempre esté fresco Y esto me ayuda A refrescarlo Ahora Para fijar el maquillaje Utilizo este fijador Que es bueno Bonito y barato Tiene las tres veces Entonces es lo que más me gusta Es de Buy Apple Y si usan mi código Todavía se lo llevan Más barato Se lo llevan Con un 15% De descuento Otro de los Aquí está Este Esta es mi base Que utilizo Es una BB Cream Coreana Que compro con mis amigos De Arroba Cuidado Personal Y un bajo MX Es de Amway Entonces es una buena marca Es calidad asiática Y la verdad es que Protege muchísimo Nuestra piel Nos deja ver Una piel bonita Lisita Y además No maltrata la piel Este es el corrector Que utilizo En estos momentos Es Mary Kay Todos mis Rimmel Son de Buy Apple Utilizo los tres Rimmel Para lograr este efecto De pestañas Y eso no es todo Van a decir Tu cara se ve muy blanca Porque no tienes matices Si es verdad No tengo matices Pero Esos ahorita Los vamos a ver Y voy por el rubor Este es el rubor Este rubor Me lo regalaron La verdad es que No se la Aquí dice El rubor Es de Jafra Me gusta Porque a lo mejor Ustedes ahorita lo ven Y dicen Pero se ve muy naranja Y si se ve muy naranja Pero les voy a enseñar Como me lo pongo Chicas Aquí podemos sentir Nuestro huesito Es muy importante Que si Conozcas tu rostro Te toques Sin problemas Pones estos dos dedos Aquí donde está Tu huesito Haces boquita de pesta Y aplicas Con rubor Sin rubor Si se nota De pronto aquí se ve más Y de este lado No tanto Y lo mismo Va del otro lado En mi caso Soy zurda Entonces voy a usar La derecha Para que también Lo pueden hacer Toco Aquí está mi huesito Y ya nada más Con lo que quedó Lo que hago Es que lo jalo Un poquito para arriba A veces Tengo un rubor rosa U otras ocasiones Utilizo una pequeña sombra Esta Soplo O le haces así Y aquí es donde queda Sonrío Y coloco En mis mejillas Y entonces así Se ven como un poquito Más llenas de vida Y al mismo tiempo Ya cambiamos muchísimo ¿Verdad? Con el maquillaje Sí Fíjate Esta paleta de sombras Me la regaló mi papá No les puedo dar Una marca Porque pues no No tiene marca Pero vean Vean toda la cantidad De colores Y lo cierto Es que es un producto De muy buena calidad Y buena duración Entonces Pues la verdad Le agradezco mucho A mi papá Por haber pensado en mí Porque pues él No es como de Ay sí maquíllate Y te voy a comprar Maquillaje No nada Entonces como que Se lo agradezco muchísimo Y Para los labios Tengo muchos tonos de labial Lo han visto En algunas de mis publicaciones Ahorita con el que estoy Como Se puede decir El tono de labial Con el que me casé Es este rojo 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 carmín De Este es de Jafra Me lo regaló mi mamá Y les voy a enseñar Es lo que les decía De los pinceles para labial Suelen ser delgaditos Yo como consejo Te puedo decir Con el que más te acomodes Yo ahorita Me he acomodado Con este para labial Entonces lo que hago Es que Y así se ve natural No se ve exagerado Y listo Hemos puesto el labial Es como lo pongo Para que no quede la plaza No ande marcando las cosas Les voy a enseñar Aquí está mi mano Le doy un beso Y no dejo marca Porque todo queda aquí En mis labios Y queda distribuido Entonces Así es como le hago Para el maquillaje Y me van a decir Pero eso es todo Se acabó También Utilizo polvo compacto Ahorita estoy utilizando Este polvo compacto De By Apple También Les digo que me encanta Esta marca Porque es bueno Bonita y barata Y además es una marca Muy confiable Que no maltrata la piel Que eso es algo Muy importante Y utilizo esta brocha Esta brocha Me la regaló mi hermana Es de Miniso Y me gusta mucho Por esto Es muy suave Y la voy a aplicar Lo aplico En toda la cara Entonces lo mojo Bueno Lo Polveo Y lo aplico Y al final Nuevamente A una distancia De Estiras tu brazo Yo mi brazo Es muy chiquillo Es corto Pero unos 20 centímetros De distancia de tu cara Cierra los ojos Y aplicamos El Fijador de maquillaje Si tú sientes Que te queda Como a mí aquí Que quedó un poquito Húmedo Por el fijador De maquillaje No te angusties Primera Dejas que seque Te puedes aventar Un poquito de aire Para que seque Y segunda Puedes aplicar Un poco de polvo A mí no me gusta Casi Pintarme Ahora Si tú quieres Tus pestañas Más gruesas Todavía Ya te terminaste De maquillar Ya está todo Tu maquillaje Ya está puesto De manera Jóbulosa Lo que está buscando Era el espejo Abres tu espejo En el de zoom Siempre es recomendable Y vuelves a aplicar Y vuelves a aplicar Otra capa Del rímel amarillo De vaya El que engrosa Y alarga Y entonces Nuevamente Las pestañas Vuelven a quedar Así Y es gentil Con tu piel Sí Fíjate que Yo tardé mucho En aprender eso Probé muchas marcas O sea Maybelline L'Oreal Etcétera Y como me adapté Justamente Te voy a decir algo En sí Pues lo ideal Es que no tengas nada Para que dejes respirar Tu rostro Pero bueno Por temas de suciedad A veces tienes que ir maquillado A ciertos eventos O subir un video Es más bonito Si Lo haces maquillado Entonces Por esos temas Yo era tío Tiene una piel Muy propensa a la acné Entonces se los juré Eran plastas Y plastas de maquillaje Por eso Utilizo BB Cream Con la BB Cream Yo ya no me tengo que poner Ocho prebases Ni primer Ni nada La verdad es que Me he adaptado muchísimo Con las BB Cream Lo que hago primero Es mi rutina facial Para desintoxicar Dejar mi piel Dejar mi piel Súper limpia E hidratada Es muy importante Que hidratemos siempre La piel antes Esto es porque Si nosotros no hidratamos La piel antes Cuando apliquemos El maquillaje ¿Qué va a ser nuestra piel? Lo va a absorber Porque es lo que le estamos dando Como hidratante Ahora Si tú me dices Es que yo no quiero llevar Una rutina facial Porque por X o por Z No puedo gastar En tantos productos Una buena crema hidratante Yo por ejemplo Cuando estoy así de emergencia Y digo Ay no cargué toda mi rutina facial Porque no la llevo A todos lados Pues siempre cargo esta crema Es de Natura Y pues no No me están ganando ni La verdad es que son cremas Muy caras Pero son muy buenas Las cremas de Natura Lo que sea cada quien El precio lo vale Totalmente Hidratan muy bien la piel Les voy a enseñar Yo aquí por el gel Ya tengo manos Muy maltratadas Mi mano izquierda Está muy maltratada Y me gusta Que te dejan la piel Así Hidratada Bonita O sea Como que te ayuda A recuperar la hidratación Si es que no puedes Hacer una rutina facial Hidratarte O no tienes el tiempo Y lo vas a hacer así Para las prisas Entonces recomiéndales O sea Si quieres Yo te puedo ir Recomendando algunos productos Que les puedan servir Y algunas marcas Ahora para hidratarme la piel Yo lo que utilizo Es esta marca mexicana Se llama Cinemx Me asesoraron Al momento de elegir Mi Serum Porque fue como De ver ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Cómo lo puedes identificar? Entonces ya la chica Me fue explicando Poco a poco Y así es como Llegué con estos productos Estoy utilizando Este tónico Y este serum Dentro de mi rutina facial Yo Por temas de que De que tengo una piel Muy propensa al acné Entonces lo que hago Es que utilizo Esta Esta mascarilla De Tomatox Que me ayuda a desintoxicar Mi piel Dice que tiene efectos aclarantes Yo nunca he visto Los efectos aclarantes Pero pues Me ayuda a desintoxicar Mi piel Y eso es lo importante Hola Miguel Gart ¿Cómo estás? Este fijador de maquillaje Déjame decirte algo Just que trusque Le gusta muchísimo A las personas Que trabajan en teatro Porque es muy bueno Es Económico Y aparte rinde mucho O sea Entonces creo que Este podría ser Una gran elección Para tu grupo de teatro Creo que les podría servir Bastante Lo han utilizado también Según sea Algunas actrices Lo utilizan Y lo recomiendan Porque lo usan Cuando tienen como Largos momentos En el teatro Pues es como De mi aliado Entonces justo por eso Lo recomiendo Y Lo que hago es que utilizo BB cream Son cara las BB cream Coreanas Pero son muy buenas Porque protegen nuestra piel Y aparte tienen varios elementos Que nos ayudan a hidratarla Entonces Eso es algo Que me gusta mucho En Una vez que aplico La BB cream Aplico primero el corrector El corrector un poquito En las ojeras En algún barrito Yo vieron Aquí tenía un barrito Me lo fui Poniendo Lo dejé secar Y mientras me puse Lo de las ojeras Lo distribuí Con pequeños golpecitos Siempre diles Que den golpecitos Yuskestrus Que si viste Mi imagen De la Katrina Que subí A Instagram Todo lo fui dando Con pintura para payaso Y con golpecitos 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 Para que se fuera Distribuyendo bien En la piel Y se viera De una manera Integrado Ya que terminé De hacer esto Por golpecitos Pues ahora si Ya distribuyo La capita De corrector Que dejé Aquí En mi barrito Después aplico Mi BB cream Igual A golpecitos Y empiezo desde aquí Y entonces voy Creciendo Voy creciendo Voy creciendo Me voy a los ojos Y llego hasta acá Si me falta un poquito Con un poquito Aquí Golpecitos 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 Y luego otra vez De este lado Y en la parte de arriba Todo es así Como se pone Luego lo primero Que hago son los ojos Pero con los ojos La verdad es que Muchas mujeres Nos pasa Porque me pasa Es que Pues no nos quedan Como parejos Si lo hacemos A ojo de buen cuero Entonces lo que hago Es que me pongo Microporo Hasta donde quiero Que llegue La línea Del maquillaje Y como ven Queda exacto Y se ve natural Si nos faltó Un poquito De un ojo U otro Nada más lo distribuimos Con los mismos pinceles Y mira Yo utilizo estos tres Me echo de muchas brochitas Porque pues luego uno Busca aprender Y aprender un poco más Con tutoriales Y eso En algún momento Espero poder tomar Las clases de maquillaje En forma Tener el tiempo Para poder tomarlas Este pincel Es muy abierto Pero este me ayuda A poner la primera base Y siempre de base Pongo un tono más oscuro Luego con este Puse un tono más claro Y con este Apliqué el glitter Que si se dan cuenta No se ve en exceso Pero tampoco se ve Muy poquito Y entonces le da Un poco de brillo A mis ojos Ya que hice Todo eso Pues Me delineé Con dos colores diferentes Uno fue Un color dorado Y encima Le coloqué El color rojo Entonces Si se dan cuenta Se ve un poquito De matiz En el delineado Luego me echiné Las pestañas Y en mi caso Como me gustan Las pestañas Así que se vean Muy grandes Pero no exageradas Es Como utilizo Estos tres rimel Cuando yo descubrí Que este era el rimel De la manzanita Dije Ay yo siempre lo he comprado Porque hay un rimel De ellos Que cuesta 25 Y es muy bueno Así en una emergencia Que digas No tengo rimel Pero necesito ponerme rimel Compran ese En cualquier Este Ahora si que Con su tianguis de confianza En su mercado de confianza En su local de maquillaje De confianza Y sale súper bueno Pero si tienen la oportunidad En internet Los pueden pedir Les dan envío gratis Y 15% de descuento Si usan mi código Este es mi código Si usan ese código Les van a dar El 15% de descuento Y envío gratis Si no cualquier cosa Por favor escríbanme Y diganme No Shana funciona Ah ok Yo lo arreglo No se preocupen Yo lo arreglo con la marca Y lo que hago Es que me pongo tres rimel Empiezo con el que Leva y define Que tiene un cepillo Muy delgado Entonces me gusta Porque puedo empezar Desde la raíz Hasta las puntas Después Con el que es Este cepillo Es de risa y alarga Dicen que cepillo De silicón Tiene una forma Bastante extraña Y termino Con este amarillo Que lo que hace Es que engrosa Y alarga Entonces te dejo A ver que este Hace así Me gusta que terminan En punta Porque pues así Ya no me llego A manchar aquí Mi ojo Y otra vez Volver a retocar Toda la base Y ya que hice Todo eso Ya que terminé Con los ojos Retiro el Este Y ya retiré El microporo Y todo Lo que hago Es que me pongo El labial El labial Lo puse también Con un pincel Con este pincel Este pincel Es para Bueno no es para labios Pero a mi me gustó Mucho y me adapté mucho Entonces nada más Tomo un poco de mi labial Yo ahorita uso rojo carmín Y si se dan cuenta No se ve tan brilloso Se ve muy poquito más natural Pero le da vida A mis A mis labios Y después de eso Con esta brocha Que está aquí Coloco este Rubor Este rubor Lo tengo desde hace un tiempo Me lo regalaron Y es de Jafra Cosmetics Se supone que se llama Es rosa naranja Entonces puedes buscar Un rubor Que tenga esas dos tonalidades Sobre todo si tienes Un tono de piel Moreno Moreno no tan moreno Pero tampoco tan claro Creo que funciona bastante Mi piel es como morenita Entonces como pueden ver Moreno claro Y lo que hago es que Siento aquí Huesitos Coloco Y distribuyo Otra vez Siento aquí Huesitos Coloco Y distribuyo Y distribuyo así Le hago Boquita Pues como le hago Ya que lo coloque así Es como me queda Pero otras veces Como quiero que se vea Un poquito más redondita Mi cara Lo que hago es que Con esta paleta Esta paleta de sombras Me la regaló Mi papá Tú utiliza los tonos Con los que te sientas Más cómoda Y Busco tonos rosas Así Estos tonos rosas Lo que hago es que Lo distribuyo Hola Lucas ¿Cómo estás? Hola Luis Sinín Hola Sal Grande Hola a todos los que se han conectado Y ya que lo tengo así Sonrío Y lo coloco Aquí en las mejillas Y entonces ya se ven redonditas Y se matiza con el tono Del otro rubor Y así es como hago el maquillaje Ya nada más lo que hago Es que me quito mi darema Suelto mi cabello Y así quedó A quienes me siguieron Desde el inicio Espero haber aclarado Sus dudas A quienes no Bueno pues también Espero que si tienen más dudas Me las hagan saber Me las hagan llegar Y pues también Los puedo apoyar Oye Si quieres Escríbeme Y vamos viendo Y te voy recomendando Te voy recomendando Y muchas gracias Quiltar La verdad es que Como lo dije al inicio del video No he estudiado maquillaje No soy experta Ni me considero una experta En el tema Pero siempre busco Pues mis papás son químicos Entonces mi papá Es alguien que siempre nos decía Pero lee que tiene Lee que tiene Y lee que no sea dañino Para tu piel O sea Lelo Siempre nos decía Lee las cintaquitas Lee el ingrediente Así de papi Me lo compré Y era como de No Primero lee que tiene Y ya que leía que tenía Decía sí O nos decía no Entonces había productos Que luego yo decía Ay O nos decía Está muy caro para lo que tiene Y era como de Ay Entonces pues la verdad Eso es una ventaja Porque Pues los productos Que llegamos a utilizar Tanto mi hermana como yo Pues no son dañinos Para nuestra piel Al final Lo que hago es que Para que se vea mate Y no quede muy brillosa Mi piel Aunque las BB Cream Déjenme decirles algo Nos dejan en terminación Mate Utilizo este polvo compacto Que hasta el momento Me ha gustado Porque Bueno Ya llevo Como desde que subí Mis Reels De que me había llegado La sopesa de Bahía Unas semanas Y Vean No se ha gastado Para nada Para nada Para nada Y también trae Su padcito Por si queremos Aplicarlo como polvo Que eso es algo Este siempre lo cargo Siempre cargo polvo Lo que hago es que Mojo mi padcito Y de repente digo Ay me brilló mi nariz Un poco ya Le pongo unos golpecitos Y listo Porque además es eso El maquillaje Yo todo lo baso así Pensando sobre todo En que cuando caracterizaba Siempre queríamos Integrar las cicatrices Las heridas y cicatrices Que se vieran como Oh es una herida real Como nos decía Nuestro maestro O sea Si toman una foto Y se ve real Hicieron un buen Maquillaje de caracterización Un saludo Arturo Saluz Monero Un saludo para ti Y un abrazo muy fuerte Entonces como que De ahí dije Claro Yo no soy experta En maquillaje No me sé Maquillar profesionalmente O sea No me atrevería A hacerlo profesionalmente Este tipo de maquillaje Pero Pues si me funcionó Muchísimo Su consejo Para yo aplicarlo En mi piel Y dije Claro Es solo ir integrando El maquillaje Y que se ve De manera natural Así que espero Que les haya gustado Mucho este video Muchas gracias Por acompañarme Bye Bye Gracias por ver el video